Bueno, buenas tardes, mi nombre es Leonardo Flores, estoy en la Subdirección de Vulnerabilidad Estructural y pues vamos a tener el último segmento de este curso y que es precisamente un ejercicio, un ejemplo de aplicación, un par de ejemplos, uno más completo Entonces, es ejemplo de captura de información usando este nivel 1 que es el formato que acaba de presentar el ingeniero Díaz, pero lo vamos a ir viendo mediante la aplicación en un ejemplo Bueno, ya lo hemos visto en dos o tres presentaciones en general este formato Es muy práctico poderlo imprimir, llevarlo a campo en papel, aunque también ya la tecnología permite pues llevarlo en una tableta o en un celular Entonces, a partir de este ejemplo vamos a, bueno, con este formato vamos a llevar un ejemplo y lo primero que, el primer ejemplo que les proponemos, un caso real, las fotos verán que son reales de una inspección que se realizó, que nos pidieron un apoyo para hacer una revisión de una edificio habitacional Aquí vemos que podemos localizarlo para ver el entorno, ver los edificios vecinos con estas imágenes aéreas, satelitales que pues ya son muy fáciles de accesar Todo el que tiene computadora con internet, pues puede entrar por ejemplo a la página Maps de Google y poder ubicar el edificio, las calles que lo rodean, incluso los edificios vecinos Y uno de los primeros puntos que se pide, pues es la dirección, los nombres, datos, etc. Ya lo vieron, pero también las coordenadas geográficas Y se ha comentado que con estos sistemas de cómputo que están accesibles para todos, se pueden obtener Pero les voy a mostrar cómo obtenerlo Aquí en la pantalla ustedes están viendo una, bueno, que se entró con el Google Earth Y al poner un, digamos, un pin, un alfiler Se nos edita y aquí tenemos las coordenadas Pero para hacerlo un poco más fácil Vamos a poner un explorador, en este caso el Chrome Y rápido les muestro Es cómo lo podemos obtener con facilidad las coordenadas Como ven estamos entrando en Google Chrome Ponemos Google Maps Por ahí, bueno, aquí ya lo puedo manejar yo Ahí entramos en el Maps Ahorita está por aquí el mapa de la ciudad universitaria Donde está Senapred Podemos poner la vista satelital Aquí abajo a la izquierda hay un cuadrito Donde nos permite hacer ese cambio Y, bueno, nos podemos mover con el ratón, etcétera Entonces con bastante facilidad Cosa que no se tenía hace algunos años Hace 15 años, 20 años Ahora ya es muy fácil Pues podemos ubicar nuestra edificación Digamos, bueno, aquí está el Senapred Nosotros estamos por aquí Digamos que queremos el centro de este edificio Que es el auditorio del Senapred Le damos aquí una pulsación larga Y vean que acá abajo aparece un Pues las coordenadas Incluso si le damos un clic a esas coordenadas Aquí arriba a la izquierda nos aparecen Y ya las podemos copiar Las marcamos, las copiamos Y ya tenemos las coordenadas Que nos van a ser muy, muy útiles Entonces de esta forma tan fácil Avanzamos con este ejemplo Bueno, pasamos ya a la presentación Ahorita compartimos la presentación Powerpoint, donde tenemos la información Ok Bien Entonces Como vimos Podemos copiar las coordenadas Bueno, empezamos por la fecha Las coordenadas geográficas Aquí nos pide Metro sobre el nivel del mar Con el Google Earth Vamos a obtener ese dato Ahorita lo vamos a dejar vacío Nombre del inmueble Estamos poniendo unidad habitacional ficticia Por supuesto se pueden llenar todos los campos Referencias, contacto, teléfono Y después pasamos Pues al tipo de construcción Como ya comenté Es de vivienda Entonces aquí Pues podemos marcar Con un lápiz y demás Este, la opción La construcción Se las mostré Vista desde arriba Ahora La estamos viendo de frente De inmediato Vemos que es una edificación Con muros Y ventanas Más o menos pequeñas Al inspeccionarla Un poco más Se distingue Y se encuentra Que está compuesta por muros No hay columnas La columna tiene que Sobresalir Ser de más de 20 centímetros Normalmente Edificios con columnas De 40, 50 Hasta un metro Son las columnas Importantes Pero si no encontramos columnas Si solo vemos muros Entonces Identificaríamos que son Un sistema de muros de carga Ahora Podrían ser de concreto O podrían ser de mampostería Un ingeniero civil Un arquitecto Lo podría identificar con facilidad Si ustedes no tienen esa Formación Pues bueno No es tan difícil Hay que practicar un poco Y identificar Si tiene estructura De marcos con columnas O si solo son muros Bien Aquí podemos empezar Con el número de pisos Noten Bueno Podemos contarlos aquí en pantalla Uno, dos, tres Cuatro Y resulta que Bueno Este tiene cinco niveles Aunque aquí hay unas ventanas De doble altura Ok A ver Voy a poner Anotar Ok Creo que ahí ya están viendo Mi ratón Entonces Una, dos, tres, cuatro, cinco Bien Aquí están cinco niveles Y de hecho ya Visitándolo por dentro Subiendo las escaleras Pues se constata Que si son cinco niveles Aunque aquí hay un Un Como Un último departamento En el nivel cuatro Y quinto Esa es la Bien Vamos a pasar a la siguiente Me ayudas a pasar a la siguiente Aquí Cerramos aquí Bien Entonces Ya tenemos aquí Marcado Que son cinco niveles Número de besotanos Podríamos Reducirlo Pero lo mejor es preguntar Y estar seguros Con los dueños El dueño O el usuario Del edificio En este caso Son cero pisos Niveles para estacionamiento En este caso No tiene En casos de vivienda Algunas veces Si hay La planta baja Para estacionamiento El número de ocupantes En casos de vivienda No necesitamos preguntar O hacer un censo Exactamente Si sabemos el número De De viviendas Que tiene el edificio Podemos usar un valor aproximado Por ejemplo Cuatro Cuatro habitantes Por vivienda Aquí son cinco pisos Y hay dos viviendas En cada piso Entonces estamos hablando De diez viviendas Y serían Cuarenta Ocupantes Bien Preguntando A los Ocupantes O dueños El año de construcción Aquí Se obtuvo Que es de 1980 Y que tuvo un daño Severo en 1985 En 1992 Esto es un ejemplo Varias cosas Son inventadas Aunque las fotos Son de un edificio real Ahorita estamos haciendo Nada más Un ejemplo Bien El tipo de terreno Aquí es un poco Entra uno En controversia Es plano totalmente O está inclinado Entonces Si nos vamos Para atrás Que creo que me tengo que Medios Para atrás Si vamos a ver La foto Ok No Perdón Si quieres Yo lo muero Aquí está Aquí está la foto Quizás lo notaron Vean que aquí hay una Inclinación No solo es Quizás un efecto De la foto El ángulo De la foto Sino que Realmente Aquí la distancia Para las ventanas Del lado izquierdo Y la del lado derecho Es diferente Entonces Si estamos En un terreno Con cierta inclinación ¿Qué tanto Necesitamos Para calificarlo Como Peladera de cerro? En el formato Más detallado Se pide Que se calcule Midiéndolo Se calcula Qué ángulo O qué pendiente Se tiene En el terreno En este formato Breve Solo se Se considera Si es totalmente plano O si está En una zona Con cierta inclinación Entonces Aquí se Se ha seleccionado Que está En una ladera Bien Ahora Hay otras herramientas Que se pueden usar En el Con el Google Por ejemplo El Google Maps Y podemos obtener Las dimensiones generales Claro Esto sirve Para comprobar Corroborar O tener algunos datos Que quizás no sean fáciles De medir en campo Lo más conveniente Es medirla Con cinta métrica En el lugar Entonces En este ejercicio Pues Se obtiene Que tiene 18.5 metros De frente La cacha principal 12 metros De fondo También Al ir haciendo El recorrido Y tomando fotografías Como se ha mencionado Que es Muy importante Tener Esos Elementos Que nos van a ayudar A identificar El sistema estructural Hay detalles Que aunque uno Los vio en vivo Al ver las fotografías Encuentra uno Algunos Datos Importantes Entonces Aquí recorrimos Por atrás Y pueden ver Que Que tiene Pues Unas salientes Es decir Visto En planta Como se ve La foto Aquí a la izquierda Necesito poner Mi herramienta Con eso Ok Aquí se ve En la Lo que estoy apuntando Es la saliente Y Se Encontró Que es De las escaleras Pero también Tiene Otras salientes Pero en forma Como de balcón Porque tienen Muros Con cierta altura Pero que no llegan Hasta arriba Estos son No son muros Estructurales Son Muros No estructural Vienen siendo Como pretiles De un balcón Aunque sean Un poco altos Y Bueno Con esto Vamos identificando La geometría También Aquí vemos Desde la azotea Pues Como está plano Y Al poder subir Por escaleras O algún acceso Le podemos tomar Una fotografía Hay un tanque de gas Un poco Oxidado Y Unas Pequeñas Barditas En el perímetro Para contener El agua de lluvia Y canalizarla bien Pero no Tiene más Más estructuras En la azotea Y es una azotea Plana Una inclinación Muy pequeña Para el agua de lluvia Pero no es un techo Inclinado Es un techo Horizontal Bien Entonces Esta es la foto El día de la visita De hecho Les mostré una foto Previa Incluso estaba Con otro color Aquí ya Como pueden ver Pues estaba desocupado Incluso estaba Bloqueada Las ventanas Y puertas Y se ve algo de daño Que vamos a Revisar un poco Más adelante Bien Entonces Empezamos por Esta geometría Conocemos El largo El ancho Podríamos medir Por fuera Y partir De esto ¿Por qué estamos Mostrando eso? Porque vamos a necesitar Para tener Todos los datos Necesarios Pues un levantamiento Un dibujo Y finalmente Elaborar planos Por supuesto Si hay Si los dueños Tienen ya planos Nos ahorran Muchísimo trabajo Lo mejor Es excelente Pero yo les diré Que después De muchos años De que nos piden Revisar edificios Una gran mayoría No cuenta Con planos Y entonces Hay que elaborarlos Pues para tener Esta revisión Bien Entonces Aquí Aquí tenemos La geometría Y acá arriba Le estoy marcando En amarillo Lo que serían Esas bardas De De esas Digamos Como balcones Que son Realmente son Unos patios Ahí de De lavado La lavadora Tender la ropa Y demás Y Identificamos Como pueden ver Acá El En La parte superior Esta Estos muros Digamos Son de esa saliente Donde ya hemos ubicado Que hay una escalera Bien Entonces Aquí estamos Llenando Ya está Aquí abajo A la derecha Lo que es La dimensión De frente Y de fondo 18.5 metros 12 metros Y Vemos que está Desocupada Entonces podemos Llenar también Este Aquí abajo A la izquierda Lo que estoy Marcando en rojo Esa casilla No tiene Elevador No tiene escaleras De emergencia Solamente tiene La escalera Básica Obligatoriamente Toda estructura Tiene Y Vamos a pasar A los siguientes datos Vamos a saltarnos Lo que son Características Hidráulicas Y Estos otros Características Bien Dando un recorrido Por alrededor Podemos ver Los muros laterales Vemos que no hay Ninguna ventana Son muros Completos Esto nos permite Ir Marcando Estos muros Que están Aquí A los lados Que les muestro En color anaranjado Paso seguido Pues Ya que recorrimos Todo lo que podíamos Ver por fuera Y lo que se podía ver En fotos aéreas Podemos Entrar a la edificación Por supuesto Aquí Debemos de tener La cooperación De los dueños Algún encargado Que nos permita El acceso Si no Quedaría Muy Muy incompleta Nuestra revisión Si solo Lo revisamos Por fuera Aunque obtenemos Mucha información Pero faltaría más Al entrar Vemos que En la zona De Las escaleras Pues tenemos Una serie de escalones Y Podemos empezar A tomar medidas Las dimensiones Y ubicar Incluso Ver el número De escalones Es un dato Que nos puede ser Muy útil Aquí Los he marcado Con una numeración Consecutiva Incluso De abajo hacia arriba Porque esta es La trayectoria Para subir Como se ve Acá en la foto De la izquierda Hay incluso Aquí un descanso En dos escalones Que es Donde subimos Al séptimo escalón Si medimos Los escalones Por ejemplo En este caso Tenían 19.2 centímetros De altura Y al contarlos Vemos que son Trece Peldaños Que hay que El pie Tiene que subir Trece veces Para llegar Al piso De la parte superior Se los comento Así porque Nos puede faltar Un escalón Que no contamos Entonces tiene que ser Desde el primero Donde subimos Hasta llegar Al piso superior Y 13 por 19.2 Nos da 250 Redondeando Y si lo podemos medir Con la cinta métrica La altura del entrepiso Es mucho mejor Pero a veces No hay mucho tiempo Y contar los escalones Nos va a ayudar A tener Una referencia rápida Bien Una vez que entramos Empezamos a revisar Como pueden ver En este ejemplo Ya estaba desocupada No hay muebles Incluso quitaron Canceles de puertas Y ventanas En otros casos Pues están Habitados Están en uso De todas formas Pues habrá que hacer Esta inspección Entonces De la zona de escaleras Que de hecho Si me voy aquí Hay un pasillo Que da Hacia La entrada A cada lado Entonces Al entrar Pues tenemos La vista Hacia el fondo Y Aquí estamos viendo Ahora del fondo Hacia atrás Aquí a la izquierda Estamos viendo La geometría del lugar Hacer un Croquis Un dibujo O el plano De una construcción No es tan fácil No es tan trivial Entonces les voy a mostrar Algunas recomendaciones Quizás Los que sean Ingenieros civiles O arquitectos No tienen ningún problema Pueden hacer El levantamiento Y hacer los planos Para los que no Estén acostumbrados Si es un poco Confuso al principio Y puede uno Cometer errores Entonces Aquí estoy marcando Esta zona verde Que sería La estancia comedor Y la medimos Ya hemos hablado De que usaríamos Cinta métrica O incluso Si es posible Un equipo electrónico Que es un distanciómetro Láser Que con Apretar un botón Poniéndolo De un Desde un muro Y apuntando La lucecita Láser Al otro muro Nos da la distancia Con precisión De milímetros Entonces Teniendo La longitud Que aquí está Dibujado Verticalmente Y horizontalmente Tendríamos Nuestra estancia Y notamos Que hay un Pasillo Que aquí Lo muestro En color verde Hacia En el dibujo Está hacia la derecha En la foto También Es entrando En el caso De la foto Al entrar Estaría Hacia la izquierda Ahorita Se ve Hacia la derecha Bien Entonces Identificamos Que hay puertas Y de cada puerta Va a haber Una habitación Aquí De la entrada Estos dos muros Que acabo De dibujar En color anaranjado Ya son Nuestros Aquí Los muestro El muro De frente De las escaleras Y un muro A la mitad Que nos divide Las dos Habitaciones Bien Entonces Ubicamos Los muros Que vamos Encontrando Y hasta ahí Tenemos Los cuatro Muros Digamos Que rodean Este gran Rectángulo Que sería Nuestra Estancia Comedor Y después De las Entradas A las puertas Siguientes Vemos que hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Habitaciones O Espacios habitables Cocina De hecho Los de arriba Son Cocina Y un baño Y después Unas Unas recámaras Y además De la cocina Pasamos a otro Otra zona Que Ese Balcón O bueno Realmente Es un Pequeño Patio De De lavado Entonces Ahora Los había Dibujado Como En forma Rectangular Pero Ya al Entrar Y verlos Con detalle Vemos Que no son Perfectamente Rectangulares Porque la puerta Mejor Y con Esto Ya podemos Posteriormente Hacer El dibujo Y Ubicar Todos Los muros Que aquí Voy marcando Poco a Poco En donde Les toca Pero ya En un Croquis Con la Geometría Adecuada Bien Pues Con esto Ya tenemos Nuestro Croquis Y En casos Como este Como la Construcción Es simétrica Hacia el Otro Lado Pues tenemos Que se va a repetir De espejo Faltan Las ventanas Entonces Ubicamos Las ventanas Y las dibujamos Ahorita Se están Marcando Con color Verde La posición De las ventanas Y realmente Si es Importante Poder Tener El tamaño Exacto De las ventanas O sea Si ya estamos Haciendo un Plano Si vamos a Tener Esta Longitud Que va a ser Importante Porque le quita Área Resistente Al muro Es un hueco Que hace Que el muro Se haga Más pequeño Bien Otras fotos De más detalles De la construcción Finalmente Pues podemos Marcar Incluso Las puertas Estas líneas Curvas En Un cuarto De círculo Nos ayudan A ver Hacia donde Se abren Las puertas Y prácticamente Hemos hecho El plano Completo De la construcción Con distancias Quizás Tengamos Un pequeño Error No va a ser Tan exacto Pero para fines De nuestra evaluación Llegar a esto Es fabuloso Tenemos Muchísima Información Con medidas Tomadas Por supuesto Hay que medir El espesor De los muros Y ubicar El tipo De pieza O de material Entonces Aquí ya les muestro El planito Hecho En donde Pues se definen Ejes Ejes para cada muro Y las distancias Ya se puede hacer Incluso con computadora Los que manejen Programas de dibujo En computadora Podrán hacer El plano Con toda precisión Ahora Identificamos El sistema Estructural Después De tanto Estar visitando Y midiendo Creo que ya Conocemos bien La edificación Y vemos que no hay Columnas Vemos que son Puros muros Muros de carga Y aquí estoy mostrando Algunas zonas Donde fue posible Ver el material Vemos que El sistema De piso Es una loza Se ven todavía La marca De las tablas De madera Con que se hizo La cimbra Entonces Es una loza Maciza De concreto Que está apoyada En los muros También se ve Que el material No es ladrillo rojo Sino que es De cemento arena O sea Son tabicones Cuando Estas Piezas Son De 20 de altura Por 40 de largo Les llamamos Bloques Pero si son Más pequeños Son tabicones O Tabiques O ladrillos Entonces Con esto Nos pasamos A esta otra Sección De nuestro Formato Y Aquí arriba Lo que estoy Marcando Es Es el tipo De estructura No son muros Marcos de concreto De acero No es loza plana No tiene contravientos Y Vemos que son muros De mampostería Y Tanto en la dirección X Como en la dirección Y Se tiene Este sistema De carga Bien Después El tipo De material Aquí Arriba a la derecha Marcamos Tabicón de concreto Sistema de piso Loza Maciza Y Sistema de techo Abajo a la izquierda En medio Igual al De piso Si no No es Un techo Diferente Tipo de cimentación Aquí Ya es Más difícil A menos que El dueño Tenga planos Y podamos Constatar O Que El dueño Sepa Cómo Es la cimentación Quizás la vio construir O Tiene Conocimiento Técnico Si no Normalmente Se pone que no se sabe Bien La altura Habíamos visto Que Al medir Y ver Los escalones Tenemos 250 centímetros De altura Tanto en la planta baja Como en las plantas tipo Aquí no hay diferencia Y Acá abajo a la derecha Vemos que Está Aislado No está No tiene el problema De Que Tenga una configuración De esquina Con Dos fachadas En esquina Con grandes aberturas Y las otras Cerradas O con muros Sino que aquí Es bastante simétrico No chocaría Con otros edificios Vimos la foto Aérea Donde está Bastante separado De otros Entonces Le corresponde Clasificar Como aislado En caso Del cubo De escaleras Bueno Lo Vieron ustedes Ya con un esquema Y Aquí Vemos Que no está En una esquina Pero tampoco está Al centro Del edificio Entonces Entonces Lo ponemos En el borde Bien Ahora Viene La parte Pues Más Todo es importante Pero aquí nos va a dar Un dato numérico Crucial Que va a ser La 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 longitud De muros En cada dirección Pues El trabajo De medir Y dibujar El plano Aquí rinde frutos Porque vamos a poder Sacar esta sumatoria De muros Que tienen un trabajo Estructural Aquí Están numerados Los muros Y como son simétricos Los muros Con el Que Que coinciden En la simetría Se numeran Con el mismo Con el mismo Nombre No No están puestos Aquí todos los números Pero aquí El No sé Por ejemplo Les Les señalo aquí Con el ratón El muro 5 Es su simétrico El 5 El 6 A la derecha Tiene su Espejo 6 A la izquierda El 7 Etcétera ¿No? Entonces Pues Podemos llenar una tabla Una numeración Y los Los medimos Lo mejor aquí Es que ya lo tengamos En forma Digital En computadora Hecho el dibujo Y de ahí podemos sacar Con mucha facilidad Las distancias Si no Pues sumando aquí Las cotas Las acotaciones Y las distancias O Incluso Si Si está Dibujado En un plano En papel Pues con una regla Y usando una escala Pues podemos sacar La longitud Lo mejor es hacerlo Ya con la computadora En un dibujo Pues de Con la precisión Entonces Tenemos La longitud De cada muro ¿Cuántos muros hay? Porque Algunos tienen Su simétrico O por ejemplo El muro 13 No son No son Solo dos Sino Son cuatro Porque Se ubicaron Que había cuatro Tramos de muro Aquí está Arriba a la derecha 13 Arriba a la izquierda En la esquina Bueno Y sacamos la sumatoria 36.8 metros En X Abajo a la derecha Ya es la sumatoria Este signo griego De sigma Nos quiere decir Sumatoria Y 73 metros En Y Bien Entonces Pasamos A A nuestro formato Aquí tengo Un ampliado Y donde dice Mampostería Sumatoria De muros En X Pues se pone El dato Sumatoria De muros En Y Y medimos El ancho Promedio De los muros Consideramos Que todos Son iguales Normalmente Así es En este caso Son de 14 Centímetros Estos Tres números Son muy importantes Porque se puede hacer Una evaluación numérica Sencilla Simplificada Pero que nos arroja Ya mucha Información Bien Pues ya hemos Hecho el levantamiento De 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 la geometría Ahora pues vamos Viendo los Los daños Pues como se ha mencionado Pues se requiere Cámaras fotográficas Que ahora son digitales Este Cintas métricas O quizás Este es un distanciómetro Esto que se ve Abajo a la izquierda Que envía un rayo láser Y nos dan La medida Y pues La libreta Para anotar Bueno El equipo Aquí Pasó muy rápido La 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 imagen Déjenme ver Anterior Anterior Bueno Ahí estoy yo En En un viaje De inspección Viendo un edificio Dañado Tengo Tengo Botas Casco Bueno en este caso Chaleco con distintivos Y estoy midiendo ahí Con la cinta métrica Entonces ahora sí Cinta métrica En algunos casos Plomada Para medir la inclinación Del edificio Y Bueno Si se tiene el tiempo suficiente Pues un nivel Que puede ser De De topógrafo O Como los albañiles Con una Manguera Para tratar de ubicar Inclinación Del edificio Bien Ahora Bueno En vez de la cámara Fotográfica Ya muchos usamos El celular Pero hay que garantizar Que no se nos acabe La batería Sobre todo si estamos Revisando muchos Edificios dañados Todo el día De revisión Se nos puede Agotar Entonces hay que tener Baterías de reserva O Alguna forma De De recuperar esto Bien Entonces el daño Pues la fachada Como ya les mostraba Tiene Algunos agrietamientos Se hace una inspección Primeramente Por el exterior Y Y aquí se determinó Que había Problemas con la cimentación Cierto Hundimiento Y grietas En el perímetro Después Al interior Pues Estos Agrietamientos Inclinados En En muros Y Pues aquí es notable ¿No? Es Grietas Inclinadas Creo que Se pueden ver De todas formas Aquí se las Se las muestro Con el cursor Grietas a 45 grados Aproximadamente En este muro Arriba a la derecha Pues esta Estas líneas Pues también son Agrietamientos Y Pues como ya tenemos El plano Piso por piso Pues vamos ubicando Qué muros Están dañados Bien Para medir El ancho De grietas Existen Bueno Esto ya es Cuestión De que se consiga Unas micas Del tamaño De una tarjeta Una tarjeta De crédito Por ejemplo Que son Un plástico Transparente Que tiene Marcado Por ejemplo Aquí está en milímetros Y aquí en fracción De pulgada Líneas De distinto Grosor Desde punto Un milímetro Hasta bueno Un milímetro Uno veinticinco Uno cinco Depende De quien las Las haga Además tienen Una reglita En centímetros De un lado Y en pulgadas Del otro Normalmente así Se hacen Y se usan Pues poniéndolas Junto a la A la grieta Y buscando Cuál De las Pequeñas Barritas O líneas Cuál es la que Coincide mejor Por eso es Transparente Para que se pueda Ver con mayor facilidad Si ustedes No tienen esta posibilidad De conseguir Estas Grietómetros Pues podrían Dibujar Con un programa De Muy exacto De dibujo Imprimir en papel Y bueno Les va a durar Poco porque se va a maltratar Pero algo Les va a poder Van a poder comparar Anchos de grieta Perfectamente Impresos Bien controlados Con el ancho De la grieta Entonces aquí Esta grieta Que estoy mostrando Es un poco grande Más grande O cuando las grietas Son ya demasiado grandes Pues simplemente La medimos Cuántos milímetros Y a veces hasta Son decenas De milímetros O sea Son varios centímetros De espesor El tamaño de grieta Entonces se hace La inspección Y pues Si ya tenemos Nuestro dibujo Nuestro croquis Pues lo vamos Ubicando Si Lo ideal sería Hacer esta inspección En varias etapas En una Pues Hacer el plano Y después regresar Y hacer el levantamiento Si esto no es posible Pues tendremos que hacer Un croquis a mano El mismo día E ir ubicando Donde están los daños Y tenemos Nuestro levantamiento De daños completo Además El formato Ya lo hemos llenado Y ahora vamos Y bueno Llenaríamos El dato De los muros agrietados Que aquí Me faltó Bien Vamos a otro Ejemplo Muy rápido Más Más corto Un edificio de oficinas Vemos la geometría Las Tiene un sótano Una La planta baja Tres pisos De estacionamiento Y catorce plantas Tipo Entonces Un sótano Perdón Es la planta baja Tres Tres estacionamientos Y catorce pisos Son dieciocho pisos Y un sótano Pero Los tres pisos De estacionamiento Son mucho más grandes Y sale Como una torre De menor tamaño Vemos aquí Que en las esquinas Se ven Como dos columnas Y no se ven columnas En medio de la fachada Sin embargo Si notan Aquí Si les apunto Con el ratón Aquí se ve En esta fachada lateral Que tiene un muro Y se constató Que era un muro De concreto La columna En la esquina Pero aquí se ve Otra columna En medio de las ventanas Realmente Lo que Lo que ocurrió aquí Es que esta Gran columna En la esquina No es real Si no Bueno Si hay una columna Más pequeña Y después hay Una fachada Que la recubre Dando forma Como una gran columna Pero que está hueca Entonces Al inspeccionar Esto es una de las Partes más importantes No confundir Los elementos estructurales Esta es la planta Que tendríamos Que también medir Y obtener Idealmente Si ya existe Si ya se tienen Los planos Bueno Directamente De ahí lo obtenemos Ahora Aquí Les voy a mostrar Con el ratón Tenemos un rectángulo Punteado Que rodea Estas columnas Y tenemos La zona De elevadores Y escaleras Bien Pues Esta zona Es la que se repite Hacia Hacia la torre La zona De elevadores Y escaleras Y algunas De las columnas Continúan Hacia la torre Pero ya no son Todas Vean que este Es un edificio Rectangular Con un arreglo De columnas Pero es mucho Más reducido De las De los primeros Plantas Y aquí tenemos Este muro Del lado izquierdo Arriba a la izquierda No sé Si ahorita Tienen Bien Ah Perdón Me regreso Y Bueno Tenemos Aquí las columnas No tienen Por ejemplo La fachada Que era lo que les Estaba mostrando Aquí abajo A la izquierda Es Falso Con Elementos Ligeros Como una gran columna También abajo A la derecha Son las que se ven En la fachada Pero la columna Real De concreto Es esta interna Estos rectángulos Que se alcanzan A ver Aquí dibujados Bien Entonces Esa es una De las dificultades Ver Cuál es La estructura Real La estructura Más correcta El sistema De piso Pues es una Loza reticular Tiene unas Nervaduras principales Que van de columna A columna Que son ese Elemento muy ancho Pero que tiene El mismo operante Que todas Las nervaduras O todas Las villitas Que están Haciendo La retícula Entonces Se califica Como loza Plana Y es una Loza plana Reticular Entonces En nuestro Formato Pues llenamos Este Como no tiene Marcos Es decir No hay Traves Que sobresalgan De la loza Sino que es Loza plana Marcamos Tanto en X Como en Y El sistema Aquí arriba A la derecha Vemos que el sistema De piso Es loza reticular No tiene muros De mampostería Y el sistema De techo Es igual al del piso La cimentación No se sabe Como es Luego Haciendo la medida O en el Peor En el caso Más simple Contando los escalones Podemos estimular La altura Aquí la altura De la planta baja Es de 3.50 Y la altura De las plantas Tipo es de 3 metros Y abajo a la derecha Vemos que es una Dedicación Que está aislada La posición De los Cubos de escalera Del edificio Aquí es importante ¿Qué es lo más crítico? La planta baja De estacionamientos Que es muy amplia O la torre De 14 pisos Más pequeña En tamaño Que sube A gran altura Pues vamos a Llenar el formato Pensando en la torre En esta torre Más reducida Y la posición Del cubo de escalera Si el elevador Corresponde A estar En el borde No está en esquina Y no está Al centro Del edificio Vulnerabilidad Vemos que la planta baja Es más alta Que las alturas Tipo Entonces se pone Planta baja De doble altura Y por acá Reducción brusca De pisos superiores Precisamente 3 pisos 3 niveles De estacionamiento Muy amplios Y se reduce A una torre Más pequeña Bien Vamos a ver Esta parte De las secciones Entonces aquí Vemos que hay Tres líneas De columnas En X Cinco líneas De columnas En Y ¿Cuántas columnas Hay en total? Alguien pensaría Bueno 3 por 5 15 columnas Sin embargo Si observan Hay una zona Aquí Donde están Los elevadores Donde no hay columnas ¿Cómo se estructura ahí? Pues a través De los muros Entonces Son realmente 13 columnas Les puse este ejemplo Porque Muchas veces Ocurre Así No es No es Una retícula De columnas Perfecta En X Y ¿Cuál es el clave Promedio? En la dirección En X Vean que arriba Dice 10.5 Y 11 metros Pues el claro Promedio son 10.75 El claro Promedio En Y Sumamos Las distancias Que ya Habremos medido 8, 8 11, 2 Y 8 Entre 4 Claros Son 8.8 metros Y por lo tanto Pues Llenamos Nuestro formato El número De columnas En X Son 3 En Y Son 5 Claro Promedio 10.75 Y 8.8 Ah bueno Aquí tengo un error Ahí dice centímetros Entonces Serían 10 1075 centímetros Y 880 centímetros Dimensiones De las columnas Las medimos Y Tenemos Las dimensiones Y de las Traves Representativas Y vemos Que también Hay muros De concreto Y aquí Teniendo El plano Pues encontramos Que son 21 metros De muros De 20 centímetros De espesor Bien Entonces Con eso Bueno Terminamos Los dos ejemplos Los dos ejemplos Que quería mostrarles Y les tengo Una pequeña actividad Que se va a quedar Un poquito Optativa Para ustedes Que va a ser Que ustedes Hagan La evaluación Reducida Digamos De una vivienda De mamastería Entonces Esto ¿Cómo se va a hacer? Lo vamos a hacer A través De la red Ya sea En su computadora En una tableta Que tenga internet O en un celular Espero que Que en todos los casos Bueno Tengan La capacidad Y Tengan Pues la conexión Los datos Para Poder Conectarse Transmitir Información Por internet Como ven aquí A la derecha En esta foto Pues es un Un celular Donde Bueno Aquí hay un ejemplo Del formato El que les voy a poner A ustedes Está más sencillo Pero la idea Es Que se pueda hacer Un ejercicio Ya Con estas Herramientas Como Las formas Del Google Para hacer Este ejercicio Bien Les muestro Cuál es el caso Es una edificación De vivienda ¿Cuántos niveles? Pues son dos niveles Un daño Muy importante Y aquí se ve Pues en esta fotografía Entonces Se hace un levantamiento Y se obtiene Estas dimensiones Este planito Se los Va a estar Ahí Como un Un dibujo En el ejercicio Que ustedes Van a poder hacer En su propia Celular O en su computadora Aquí se los muestro Para dar Un poco La idea De cómo es Les explico Realmente La construcción Tiene dos viviendas Simétricas Que están unidas Entonces Es una sola Estructura Pero para fines De este ejemplo Ustedes van a llenar Los datos Como si fuera Una sola vivienda Nos olvidamos De la Su vivienda vecina Entonces Van a necesitar Pues qué tipo De construcción es Para vivienda ¿No? Tipo de pieza Pues aquí Se las estoy mostrando Y además En la foto Se ve Que son piezas De arcilla De mampostería Aquí se ve Que son huecas Y las dimensiones Aquí pueden sacar Las dimensiones De la De la estructura Porque ya están Acotadas Pero Vean Cuando hagan El ejercicio Les pongo Varios datos Vean con detalle Todos los datos Porque ahí ya viene Varias respuestas A esto Entonces Si gustan Lo pueden hacer Ahorita O tomen nota Y lo Lo realizan Posteriormente A nosotros Nos va a ser De mucha utilidad Pues Retroalimentarnos Para ver Qué tan bien Se entendió Esta Todas las sesiones Del día de hoy Si lo pudieran hacer En el transcurso De hoy Sería muy bueno Y los que quieran Pues lo pueden hacer Un poquito más adelante De inmediato Mientras estamos aquí Trabajando Contestando preguntas Entonces Deben de entrar Al sitio Que está aquí Sites.google.com Diagonal View Diagonal Eva Casa Evaluación de casa Entonces Si quieren Anótenlo Ahí en un papelito Y lo pueden Ejecutar Lo estamos Dando unos Un tiempo Para que tomen nota Lo tratamos de poner Lo más sencillo posible Para que sea fácil Que lo copien No es una dirección Llena de letras Y números Mezclados Sino que es Una pequeña página Muy sencilla Entonces Vemos Las páginas Una vez que Que puedan entrar A esta página Y te vamos a compartir El El explorador Que tenemos Que es Google Bien Y gracias Al entrar Sites.google.com View Eva Eva De evaluación Eva Casa Nada más Les pongo aquí Una liga Entonces Al darle clic Se les va a abrir Un formato Bueno Tenemos aquí Un Pequeño Conveniente Vamos a Revisarlo Porque quizás Si Si debe de De funcionar Bueno Vamos a revisar Si no es necesario Entrar Que los que tienen Cuenta de Gmail Lo van a poder ver De inmediato Pero Si Si no tiene uno Cuenta Pues Les vamos a mandar Este mensaje Lo checamos Para los que quieran Hacer el ejercicio Una observación No Este ejercicio Es para ustedes Es para retroalimentar Pero no tiene Un puntaje No se les va a tomar en cuenta Como en la evaluación Que en un momento Se les va a dar ya la explicación Que es así Es importante Y es así Se califica Para que cumplan con De los requisitos De este De este curso Pero Esta Este ejercicio Es optativo Lo pueden hacer Si Si gustan No es obligatorio Incluso Si quieren Pueden poner su nombre O pueden dejarlo vacío Y Se les piden Las coordenadas Inventen unas coordenadas No es necesario Pero podrían Hacer el ejercicio Donde están O De algún lugar Notorio De su comunidad Nada más para poner Unas coordenadas Inventadas Bien Bien Creo que Pues con esto Tenemos Las preguntas Más significativas Les agradezco De mi parte Soy Leonardo Flores Y bueno Junto con mis compañeros Estamos aquí A sus disposiciones De mi parte ¡Suscríbete al canal!